Este es el material intervenido en la operación de la Policía Nacional con la que se ha desarticulado una banda perfectamente jerarquizada dedicada a la falsificación de todo tipo. Carnes de conducir, documentos de residencia, de ITV, de extranjeros, cartas verdes, hasta sentencias judiciales. En manos de esta red ha caído de todo y eran capaces de falsificar cualquier cosa de forma muy especializada. La UCRIF de la Policía llevaba años investigando esto, pero ha sido en los últimos meses cuando se ha podido acelerar los seguimientos en torno a las viviendas que servirán de sede operativa para esta auténtica imprenta delictiva. Hay siete detenidos, pero todavía se sigue interviniendo material, así como vehículos producto del tráfico. Hoy la Jefatura Superior ha mostrado a los periodistas todo el material decomisado, entre ellos 46.000 euros, así como 27 kilos de hachís. Dinero bueno, no falso, que estaba guardado en una de las viviendas del príncipe que fue objeto de registro. El Jefe Superior, Alfonso Sánchez, ha valorado la actuación de los agentes, no sólo por este operativo, sino por otros que se han producido anteriormente. Mostrar mi orgullo y mi satisfacción de la gente que compone, los policías que visten de azul, que compone la Jefatura Superior de Ceuta. Ha sido el Jefe de la UCRIF, Ramón Caudevilla, el encargado de aportar detalles a un golpe que ha estado en todo momento bajo control de su unidad. Así ha destacado que los detenidos estaban muy especializados en la falsificación y que la red era muy completa. Ha advertido además que la base de esta organización está en la península y Europa y que ahora queda todavía mucho que investigar, ya que los discos duros intervenidos se trasladarán a Madrid. La unidad la está investigando hace aproximadamente tres años. Ha sido muy difícil llegar a la culminación, pero en plan ya con todos los cabos atados empezamos en noviembre. Es muy especializada en dos vertientes, en documentos de identidad con todo el proceso y la impresora de tarjetas y en documentos de vehículos, porque la otra faceta que utilizaban era el tráfico de vehículos robados en Europa para meterlos en Marruecos. Si veis la calidad de documentos, llevaban desde documentos de identidad hasta seguros de coche, ITV, cartas de circulación, carnet de identidad españoles, residencias, todo tipo. Sentencias judiciales como caso anecdótico, certificados militares, todo. La ampliación y la técnica que utilizaban era muy buena.